El gerente general regional Dr. Luis Custodio Calderón supervisó los trabajos finales que se desarrollan en el imponente Coliseo Cerrado de Barranca que ha demandado una inversión superior a los 13 millones 616 mil soles. Luego de recorrer las instalaciones y constatar que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas. Custodio Calderón anunció que antes de fin de año será inaugurada la obra que posee una moderna arquitectura y cuenta con lo último en equipamiento para ponerla al servicio de la juventud. Es una de las obras emblemáticas que realmente para nosotros es el gusto saber que se esté terminando tal cual nosotros habíamos previsto. Sabíamos que tenía problemas al inicio pero que ahora nos olvidamos de ese tema porque vamos a tener una obra espectacular en el sentido de que el gobierno regional lo mejor que tiene en cuanto a deportes es aquí en Barranca. Las cómodas y seguras instalaciones serán espacios de importantes eventos deportivos y culturales con capacidad para congregar a unos 3.000 espectadores. Los ambientes han sido distribuidos para promover el ajedrez, voleibol, básquetbol, gimnasia, tenis de mesa, artes marciales y boxeo. El recinto también contará con oficinas para las ligas deportivas, restuarios, zona de cámaras, tópicos, servicios higiénicos, sala de prensa y área de estacionamiento.